No sé cuándo olvidar me quedan, pero este venido está cansado ya cantándole a la luna y a las estrellas que aunque son brillas mucho dañarán y en dormir caminos a tu verbo. Y bailo con las tarolas esperando que tu renguerzo se termine de amor. Y ahora que tú y yo no quiero y ahora que sabe la verdad para mí tras el mundo entero pero ya no te quiero. Pasan las horas con el ruido de las olas cuando tú no estás, las estrellas que brillaban la vida. Canta las estrellas que aunque son bellas mucho dañarán y en dormir caminos a tu verbo. Qué mal que fue nuestro espejo, me recuerda a tu recuerdo siempre nada más. Y ahora que eres tú y yo no quiero, ahora que sabe la verdad para mi tras el mundo entero pero ya no te quiero. Paso una vida intentando adivinar si eres la mentira o la verdad. Y bailo con las tarolas esperando que tu renguerzo se termine de amor. Y ahora que eres tú y yo no quiero, ahora que sabe la verdad para mi tras el mundo entero pero ya no te quiero. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!